La relación de Cruz Roja Española y Cruz Roja Mexicana es espléndida, realmente es algo que hemos valorado muchísimo. Los últimos ocho años que hemos participado con Javier y desde antes ha sido extraordinaria, pero la verdad muy contentos porque la Cruz Roja Española es una Cruz Roja muy fuerte, es una Cruz Roja muy establecida y muy institucional y nos ha apoyado muchísimo a México, realmente nos ha ayudado a tener más fortaleza, hemos trabajado en muchísimos programas conjuntamente y hemos intercambiado muchos puntos de vista y hemos aprendido una Cruz Roja de la otra y pues obviamente el objetivo es que las sociedades nacionales cada vez sean más fuertes y puedan aportar más al movimiento. Realmente nos sentimos muy contentos y muy orgullosos de venir también precisamente a esta asamblea a entregar dos reconocimientos que han sido aprobados por unanimidad por nuestro Consejo Nacional de Directores y dichos reconocimientos es uno para la Cruz Roja Española. Este reconocimiento se otorga a instituciones que tienen una trayectoria impecable e instituciones que han apoyado a la Cruz Roja Mexicana y instituciones que hacen trabajos humanitarios importantes por el mundo y por las personas que habitan en el mundo. Y es por ello que la Cruz Roja Mexicana ha decidido otorgar por unanimidad de votos la medalla de la Gran Cruz y de orden y honor y mérito y por el otro lado tenemos otro reconocimiento que para nosotros es muy importante porque es la medalla Henri Dunant. Esta medalla se otorga a personas con trayectoria, con liderazgo, con una moral impecable, una ética y sobre todo personas que son congruentes en su pensar y su actuar y bueno esta será otorgada Javier Zenet García, que realmente el presidente Javier Zenet ha hecho un trabajo impecable. Lo he acompañado durante toda su gestión, hemos participado conjuntamente en muchas labores y realmente no queremos dejar pasar este momento de reconocerle esa labor que ha hecho porque realmente nos sentimos muy orgullosos inclusive de ser sus amigos. Yo veo esta relación, esta amistad, esta hermandad que tenemos la Cruz Roja Mexicana y la Cruz Española por muchos años más y desearle a la nueva presidenta María del Mar Pajeo que realmente tenga muchísimo éxito, que la Cruz Roja Mexicana siempre estará para sumar y apoyar con la Cruz Roja Española y que ojalá algún día podamos decir que dos de las cruces rojas más fuertes del mundo, que yo creo que actualmente ya casi lo son, son la Cruz Roja Española, bueno la Cruz Roja Española sin duda y la Cruz Roja Mexicana.